¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más del Popodcast y bueno pues ya lo vieron en la miniatura, ya saben las noticias que han sucedido últimamente en lo que respecta al país y pues bueno sin más preámbulos voy a entrar de lleno a platicarles pues qué ha sucedido con esto de la reforma perjudicial como ahora la hemos nombrado aquí en política de miércoles y pues yo soy el carcas y pues se consumó el sometimiento del poder judicial de parte del ejecutivo mediante su reforma este pasado miércoles por la madrugada la cámara de senadores aprobaron en lo general y en lo particular esta reforma y el panorama para el país pues cada vez es más oscuro rápidamente te haré un pequeño recuento de lo que sucedió desde el martes y que desembocó en lo que se volvió en la muerte de la república como la conocemos. Antes del martes en redes sociales la sociedad civil buscó a los 43 senadores de la oposición para que mostraran en un vídeo el sentido de su voto relacionado a la reforma perjudicial en donde todos salieron a decir que si iban en contra de esta y que la suma de todos ellos era suficiente para que no pasara pues Morena no juntaba las dos terceras partes del senado para aprobarla aunque después los del PRI guinda hayan querido ser una treta usando sus matemáticas del bienestar diciendo que con 85 votos de 128 era suficiente. Todo marchaba lo mejor posible pues si ninguno de la oposición se doblaba esa reforma no pasaba. Y así llegamos al día de la votación en donde ya se empezaba a escuchar el rumor de que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez sería el traidor que le daría el voto necesario a Morena además de que en días anteriores se había perdido comunicación con el senador de Movimiento Ciudadano Daniel Barreda. Se comenzó el día con manifestaciones de trabajadores del poder judicial, estudiantes de derecho y cualquiera que no estuviera a favor de la reforma afuera de la Cámara de Senadores y con la noticia de que Yunes Márquez pedía licencia por enfermedad a lo que los senadores la aprobaban y llegaba su suplente nada más y nada menos que el papá de este mismo Miguel Ángel Yunes Linares. Así para que la traición al país quedara en familia, mientras que ya se escuchaba el rumor de que el senador naranja Daniel Barreda estaba en Campeche, posiblemente detenido junto con su padre. Comenzó la sesión y la bancada del Movimiento Ciudadano pedía no se realizara por lo que se decía de su senador, a lo que Dráculadán Augusto con seguridad dijo que el senador de MC estaba en Ciudad de México y no estaba ni detenido ni incomunicado. Hasta se aventó la pantomima de llamarle desde su celular para después pasárselo a Chango León Fernández Moroña y este confirmó lo dicho por el senador más sonriente del PRI Guinda y que en la noche de ese día Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, les mentiría, pues aunque el senador no estaba detenido, su padre sí y viajó hasta Campeche para estar con él, además de que esa supuesta llamada nunca existió, pues el senador Barreda nunca se comunicó con ellos. Y de esta manera es que empezaron a dar los argumentos de por qué sí y por qué no era conveniente esta reforma al Poder Judicial, hasta que, de alguna manera, los manifestantes lograron entrar al recinto a hacer valer su derecho de ser escuchados, que habían pedido tiempo antes repetidas veces y que los senadores morenistas nada más hicieron que la Virgen les hablaba. El flamante presidente del Senado, Chango León Fernández Noroña, pausaba la sesión y pedía la tranquilidad de todos, pero como pasa en los barcos, los primeros que salen cuando pasa algo malo son las ratas, y toda la bancada morenarca abandonaba de inmediato la cámara, mientras la oposición se quedó ahí apoyando a los manifestantes. Poco tiempo después, el flamante presidente del Senado, y persona de muy buenas costumbres, mandó una circular para que se concluyera la sesión en una sede alterna, la cual sería en el antiguo recinto del Senado, a donde se fueron no nada más los senadores. También, Martí, doy leches con ese a niños batres, mandó granaderos, de esos que según Clauditina ya no existen en la CDMX, para cuidar que no les volviera a suceder que los manifestantes les aguardan la fiesta en donde iban a destruir la república. Porque sí, los trabajadores del Poder Judicial y los universitarios allá estuvieron también para ver si ya los iban a poder escuchar. Y entre todo esto, ocurrió un milagro, pues apareció Miguel Ángel Llunes Márquez, ya repuesto de todas sus dolencias y enfermedades, dando a entender que el sistema de salud como el de Dinamarca que tanto nos ha presumido López Robador, y que ya tenemos en el país, lo alivió en cuestión de horas, y es más que eficiente, y retomó su curul para continuar la traición a todo México. Y mientras la sesión continuaba, la manifestación intentó volver a entrar, pero los no granaderos los recibieron con granadas de humo para reprimirlos, demostrando cuál será la estrategia para el diálogo con quienes no comulgamos con las ideas del actual régimen autoritario. Y luego de un día largo, por fin consumaron la destrucción de la república con 86 votos a favor y 41 en contra. Se le da a su alteza pendejísima todo el poder de los tres poderes, porque en menos de 24 horas y hasta el momento de grabar este podcast, 19 congresos estatales ya avalaron esta reforma, y solo Querétaro la ha rechazado. Y con esto ya es un hecho la reforma perjudicial. Y todo fue tan apresurado que en otros casos similares se tardan meses para probar algo de tan magnitud, demostrando lo que ya se ha comentado antes, López Robador no tiene partidarios, tiene sirvientes que hacen lo que él les diga sin chistar, y así es como entramos en un periodo de oscuridad para México. Ahora sí, quien diga que no somos Venezuela o no vamos para allá es un ciego, porque esta reforma está hecha para poner a gente afín al régimen, siendo que dos terceras partes de los que quieran ser jueces, magistrados y ministros, serán propuestos por los otros dos poderes que están en poder del partido hegemónico, que ya es Morena. Y si en la elección de consejeros en el INE lograron meter a su gente para validar sus tranzas, y eso teniendo en cuenta que el INE tenía más independencia que lo que tendrá el Poder Judicial, es un hecho que harán lo mismo para poner a sus perfiles, y que la votación de los mismos sea una simple simulación, pues no habrá opciones reales. Ahora sí, con esta reforma y la próxima desaparición de órganos autónomos, el Ejecutivo, usando a Clauditina de Títere, podrá tomar lo que quiera, podrá enjuiciar a quien le sea incómodo, podrá destruir cualquier tipo de resistencia a su régimen autoritario y totalitario, olvídense de que habrá oportunidad de que en seis años, si el país se va al abismo, puedan tener oportunidad de cambiar de partido en el poder, ya no habrá alternancia, porque Morena ya no va a soltar el hueso, manipulará elecciones y resultados para salir siempre ganando, como sucedía con el PRI en los 70s, y robará a diestra y siniestra al manipular los datos de cómo usan el presupuesto, pues el Instituto de Transparencia también será manejado por el Estado. Y ya para terminar, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron en contra de este atropello al país, sabemos que sus esfuerzos no serán en vano. También a los magistrados que apoyaron a estos movimientos, que no se doblegaron ante los embates del Ejecutivo, a los estudiantes universitarios que ven con esta reforma como su futuro se trunca, y salieron a pelear por esas oportunidades para mejorar como país y como personas. Y a todos los que no nos hemos callado ante la corrupción de este gobierno, y quienes siguen sin ver el desastre que causaron, y que infantilmente se burlan de quienes no somos serviles como ellos, les recuerdo que ustedes están en el mismo barco, y desgraciadamente serán los primeros en sufrir por este régimen autoritario. Y ojalá en ese momento, abran los ojos para unirse a quienes queremos el regreso de la democracia a México. Y pues así es esto, así sucedió con la reforma judicial. El país está ya en una dictadura, dicho con todas sus letras, y pues tenemos que acostumbrarnos, tenemos que ver de qué manera podemos regresar a la democracia, como lo dije hace un momento. Pues con mi más sincero pésame para todos los mexicanos que estén conscientes o no de lo que está sucediendo, pues yo me despido, muchísimas gracias, y pues aquí estaremos sin quedarnos callados ante lo que se viene con esta dictadura. Yo soy el Carcas, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias por ver el video.